Nos encontramos en el campus de Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla. Concretamente, tras de mí se encuentra el CRAI Antonio de Ulloa, el primer centro de recursos para el aprendizaje y la investigación de la Universidad de Sevilla. En este innovador centro convergen recursos y servicios informáticos y bibliotecarios. Además, contamos con distintos espacios accesibles a disposición de toda la comunidad universitaria. ¡Acompáñanos a conocerlo! Hola, soy Roberto Galán, director de este centro. Os invitamos a que visitéis el CRAI Antonio de Ulloa y también que utilicéis los recursos modernos que tenemos para el aprendizaje y la investigación en la Universidad de Sevilla. También podéis contar con la ayuda del personal, tanto de la biblioteca como de la unidad de servicio, la unidad técnica, de información y comunicación, que son unos magníficos profesionales. Si queréis, también nos podéis seguir en las redes sociales o visitar nuestra página web. Repartidas entre sus cuatro plantas, el edificio cuenta con salas de trabajo en grupo, aulas TIC, un laboratorio multimedia, seminarios, una sala de videoconferencia y docencia avanzada, cuatro salas de biblioteca y un área de trabajo interno. Además, en la planta principal contamos con un buzón de autodevolución de libros en préstamo y tenemos wifi en todas nuestras plantas. Contamos con 21 salas de trabajo en grupo con aforo distinto, para uso de nuestra comunidad universitaria. Las salas están equipadas con pantallas y mesas electrificadas. Se deben reservar desde la web. Además de la colección digital, en cada sala de biblioteca ofrecemos una colección bibliográfica orientada principalmente a las necesidades de alumnos, profesores e investigadores de las facultades de Biología, Farmacia, Física y Química. Además, contamos con documentos para aprendizaje de idiomas, obras de divulgación científica, biblioteca, etc. Puedes servirte tú mismo en las máquinas de autopréstamo. En las salas de biblioteca te informamos y prestamos el material que necesites, portátiles, calculadoras, auriculares, memorias USB. También te ofrecemos puestos pensados para la lectura, máquinas de reprografía y equipamiento informático para la consulta, así como PCs preparados para el estudio y trabajo individual, con acceso a nuestra biblioteca digital. Nuestras aulas TIC, con un equipamiento tecnológico innovador e instalación de software a demanda, responden a todo requerimiento formativo de la comunidad universitaria. Contamos con cuatro aulas TIC, equipadas con portátiles, servicio de videoproyección y grabación de clase. Cinco aulas de aprendizaje TIC, equipadas además con pizarra digital interactiva, rompen con la disposición del aula tradicional, ofreciendo distintos escenarios que fomentan la participación del alumnado y permiten la interacción con el profesorado. Desde los seminarios y la sala de videoconferencia y docencia avanzada, podemos realizar grabaciones, emitir en streaming y contactar con puntos remotos. Estos espacios son ideales para reuniones de trabajo internacionales, cursos a distancia, lectura de trabajo fin de máster, de grado, etc. Por último, en el CryLab, nuestro laboratorio multimedia, además de autoaprendizaje de idiomas, puedes elaborar material docente, preparar tus presentaciones, crear objetos de aprendizaje y muchas cosas más. Finalmente, no nos podemos despedir sin invitaros a nuestras exposiciones en el hall o a nuestras actividades de difusión científica en el bicicletero, porque el Cry Antonio de Ulloa es también un lugar de encuentros. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales o también en nuestro espacio web Ulloa Forum. Recuerda, estamos en el campus de Reina Mercedes. Visítanos, nos vamos a necesitar. ¡Gracias!